Te voy a saludar así. Sensei David, necesitamos así siempre, no te puedo llegar y... Hola, ¿qué tal? Nada. Después de este. Tengo que estar, lo que quieras después de esto. Bueno, está bien. ¿Por qué es importante? Eso me encantó. ¿Por qué es importante que en la mañana, antes de bajarme de la cama, me estire? Porque estamos muchas horas, siete, ocho horas en promedio rígidos, en una posición, en dos o tres, pero el cuerpo no está circulando la sangre ni el oxígeno bien, por eso nos dormimos. Cuando despertamos, lo primero que hacemos es estirarnos. ¿Por qué? Sí, riquísimo. Porque necesitamos que la sangre, el oxígeno a través de la sangre, nos oxigene y empecemos a despertar primero. Pero la rigidez no se nos quita porque todavía vamos al baño, todavía vamos así como medio tiesos. Después de media hora ya se quita la rigidez. Los ejercicios de hoy son para... Sí, sí, no te has fijado cuando vas... No, 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 todavía no. No, puede ser, no lo dudo. No, no lo dudo, pero sí, digo, yo sí me estiro y me levanto. Las funciones motoras ya bien para estar activos, tardan como media hora más, más o menos en activos, después del baño, el desayuno y eso. Ya que te empiezas a sentir puede pasar hasta mediodía, no te preocupes. Estos nos van a ayudar para que desde el principio nos bajemos de la cama ya con energía. Perfecto, muy bien. Sensei, te observamos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer ejercicios en cama. Antes de levantarnos, nos vamos a... Primeros ejercicios, ¿qué se recomienda? Vamos a estar acostaditos. Cuando despertamos, lo primero que vamos a hacer es, a través de la respiración, jalar oxígeno. Entonces, vamos a poner nuestras manos y las vamos a abrir, ¿ok? Ahí vamos a inhalar y al abrir, exhalamos. Inhalo y exhalo. Recuerden, son series de seis, yo voy a hacer tres. Y exhalo. Muy bien. Ahora vamos a hacer uno de fuerza. Voy a inhalar y exhalar al cerrar. Segunda respiración. Es al revés. Ahora inhalo cuando abro y exhalo. Sin llegar a la cama, porque todavía estamos rígidos. Inhalo y exhalo. Muy bien. Siguiente. Voy a doblar mis piernas un poquito. Voy a subir mi cadera. Abajo inhalo. Arriba, exhalo. Abajo inhalo. Arriba, exhalo. Último. Inhalo y exhalo. Muy bien, nos vamos a poner de lado, así acostaditos, con sus rodillitas dobladas. Y vamos a estirar la pierna de adelante, de arriba y el brazo contrario. Ahí atrás. Ahí atrás. Ahí inhalo. Inhalo y exhalo. Pie izquierdo, mano izquierda. Inhalo y exhalo. Los dos izquierdos. Lo más arriba que pueda. Si podemos, poco, no hay problema. Último. Inhalo. Y exhalo. Pierna contraria. Muy bien. Siguiente. Son seis y seis de cada lado. Voy a doblar mi pierna. Y voy a hacer círculo. La agarro. Círculos con el tobillo. Dos, tres, cuatro, cinco. Cambio de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con los dos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estiro una pierna, agarro rodilla, jalo. Cuento hasta cinco. Cuatro, cinco. Cambio de pierna. Bien lo que puedan. Si no pueden agarrar de aquí, agarran de abajo y jalan. Uno, es más fácil. Cuatro y cinco. Ahora con las dos. Jalo mis rodillitas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si nos cuesta trabajo, arriba es más fácil. Jalamos hacia nosotros. Dos, tres, cuatro y cinco. Uno más. Jalamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Una pierna doblada. Manos abajo. Este es estirado. Pero si tenemos problemitas de movilidad, doblamos. Estiro mi rodilla. Y jalo hacia mi cabeza. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y abajo. Vuelvo a subir. Jalo puntas hacia mi cara. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambiamos de pie. Agarramos por abajo. Estiro lo que pueda. No es necesario subir mucho. Nada más a donde llegues. Dobla tus dedos hacia tu cara. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Afloja todo. Va de nuevo. Dedos a mi cara. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora vamos a... Con la rodilla la agarramos y hacemos círculos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambio de lado. Círculo con la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora nos vamos a incorporar mano izquierda, pie izquierdo, hincados. Cuatro puntos. Vamos a hacer posición de gato, arriba. Posición de caballo, abajo. Sumimos el ombligo. Sacamos el ombligo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Jorobaditos. Cadera abajo. Jorobaditos. Cadera abajo. Ahora sí podemos. Nos sentamos en nuestros pies. Y estiramos brazos. Lo más que puedan. Ahí voy a bajar. Y atrás. Uno. Dos. Tres. Mano izquierda. Y al centro. Arriba. A donde lleguen y al centro. Arriba. Y al centro. Cambio de mano. Arriba. Lo más que puedas. Es hasta acá. Si no llegamos a donde llegues. Dos. Última. Y tres. Recuerden que son seis de cada lado. Y pie derecho. Arriba. Junto. Y listo. Y con esto terminamos. Nuestros estiramientos. Ya podemos ahora sí. Te iba a decir te perdono. Hasta su vez. Te perdono. Estás bien perdonado. Muchísimas gracias, Sensei. De verdad un privilegio. Un privilegio que estés mostrándonos todas estas opciones para sentir, conocer y reconocer nuestro cuerpo. Así es. Y yo ahora le agradezco. Muchísimas gracias, Sensei. Encantada como siempre. Y gracias por ser nuestro cómplice también en esta aventura. De los dos años. Encantado. Los dos años.